2019 comienza con un nuevo impuesto para los argentinos, es el impuesto a la renta financiera. Bueno, en realidad esto es lo que se vio en estos días, es la reglamentación para implementar lo que el año pasado ya se había sancionado, cuando se sancionó el paquete fiscal, el acuerdo entre la nación y las provincias y algunas otras cuestiones relacionadas con otro tipo de impuestos, se estableció el impuesto a la renta financiera, que fue entre otras causas, justo el año pasado, el 28 de diciembre, había una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en Buenos Aires, donde básicamente a esa conferencia de prensa se le atribuyó gran parte de la responsabilidad que tuvo el movimiento del dólar en la primera parte del año, y también a este impuesto de la renta financiera que graba a los plazos fijos y a otros instrumentos financieros que generan intereses a partir de casi 67.000 pesos anuales. No graba al plazo fijo, sino a la renta del plazo fijo con un 5%, y eso por supuesto, desde mi modesto punto de vista, creo que es un impuesto que no es bueno para la Argentina en momentos en los que se necesita precisamente incrementar el mercado de capitales, y esto lo que va a hacer es ahuyentar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con plazos fijos, con la compra de acciones, con la compra de bonos, bueno, creo que es totalmente retrógrado este tipo de impuesto. ¿Se aplica ya? Sí, empieza a regir ya el mes que viene, en los próximos días, a partir de enero va a ser anual, un impuesto de declaración anual tipo ganancias. ¿Se aplica ya el mes?